Solo por Cristo Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano Su gracia me levantó Por la fe estoy en pie Por la fe estoy en pie En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas Que Dios nos bendiga a través de su Palabra Él es quien me perdonó Y su gracia me levantó Por la fe estoy en pie Por la fe estoy en pie Hoy honraré La bandera de victoria Que por su misericordia Me otorgaré Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Figuras Bíblicas Como cada miércoles a partir de las 5, 5 y unos minutos Siempre suele haber algún problemilla mientras que ajustamos lo que es la programación Pero gracias a Dios que ya estamos en directo desde Alicante con este bloque Figuras Bíblicas con Antonio Sánchez y José Manuel Garrido A quien le damos las buenas tardes, los buenos días iba a decir Todavía estoy en el programa de esta mañana Que no hemos podido emitir y hay un dolor ahí en nuestro corazón Pero bueno, gracias a Dios que ya por la tarde está solucionado el problema que hemos tenido con Internet Y podemos emitir este programa Figuras Bíblicas Muy buenas tardes a los dos Muy buenas tardes Rodolfo, Pedro y a todos nuestros espectadores Pues igualmente, un saludo, un abrazo a todos los que están ahí escuchando Y que Dios nos pueda bendecir hoy con su Palabra Es nuestro deseo Antonio, José Manuel Y bueno, yo no sé si os pasa a vosotros cuando tenéis en el corazón El deseo de poder proclamar pues aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas ¿Verdad? Y en este caso a través de esta plataforma Radio Luz a las Naciones Y por X circunstancias no se puede hacer ¿Verdad? Pues queda como un pequeño dolorcillo en el corazón ¿No se ha pasado alguna vez? Eh, sí, sí, la verdad es que sí De hecho, bueno, nos ha pasado también en esta plataforma Radio Luz a las Naciones Y como bien decías, parece muchas veces que siempre es un grado cuando menos te lo esperas Y bueno, no solamente hay, a lo mejor también algunas campañas de evangelismo Sí Que no hemos podido hacer, siempre se te queda esa parte, ¿no? De decir, bueno, ¿qué podría haber sido? Bueno, yo creo que también muchas veces es el Señor el que tiene un propósito detrás de todo ello Simplemente se trata también de buscarlo y encontrar que quiere Dios para con nosotros Si hoy no hemos estado en el programa, seguro que el Señor tenía un propósito para nosotros allí donde estábamos Bueno, pues eso es lo que nos consuela, ¿verdad? Y sabemos que hay una oposición también Y el que no es catimón y a su propio hijo Dice cómo no nos va a dar juntamente con él todas las cosas Bueno, pues nos da esta gracia de poder No en la mañana, no hemos podido Pero sí hemos podido ajustar la emisión que íbamos a haber tenido esta mañana Para otros días consecutivos Como va a ser mañana Y pasado mañana con el programa que queremos recordar Encuentros en el Santuario con Daniel Baluja Será el viernes A partir de las 11 y media también momentos especiales Que había hoy con Raúl Guadalupe Será mañana Por la mañana también A partir de las 10 y cuarto aproximadamente Y bueno, pues la programación Que también Cada jueves tiene ahí ese sello Como es Himnos Cristianos Con Paco Santos desde Galicia Y bueno, quería ya anunciar Anunciar Aprovechando este programa que tenemos en directo Lo que va a acontecer Si Dios lo permite siempre Pues mañana Y pasado mañana Y hoy estamos en el programa Figuras Bíblicas Con un... Siempre estamos hablando de símbolos Formas, sombras, ¿verdad? Pero que están reveladas en el nuevo pacto En la persona de Cristo Y hoy concretamente estamos hablando de el Cordero Antonio Pues sí Es la... Bueno, la figura, la simbología El mismo Hijo de Dios Es lo que hemos querido Pues hoy poder Predicar, ¿no? Hablar De lo que es el Cordero Y bueno Para ello yo creo que Que tenemos este espacio Este tiempo Donde vamos a poder estar viendo Esta figura bíblica de hoy De esta tarde Muy bien Queremos mandar un saludo a las personas Que están a través de nuestra página web Fijaros, desde Colorado Spring En Estados Unidos Alemania En Cali Colombia Walking Reino Unido Oaxaca México En Burgos Cartagena Pozula Alarcón Esparraguera Y otros lugares en España Que no nos especifica todo esto A través de nuestra página web En nuestra... En nuestro canal de Youtube Ya está Josep Granza con nosotros A quien le mandamos un fuerte abrazo desde aquí también A Kevin Álvarez Saborío Y luego también en nuestro canal de Facebook Bueno, pues tenemos a alguien ahí ya conectado No sabemos concretamente quién es Pero... Gracias por estar con nosotros Y nada, abramos nuestros ojos Jesús terminaba muchas de sus enseñanzas Diciéndonos El que tenga oídos para oír, oiga Así que hoy abramos Nuestros oídos espirituales para escuchar Aquello que vamos a poder recibir de parte de Dios Allí, desde Alicante Con nuestros hermanos Antonio Sánchez y José Manuel Garrido Así que adelante Muy bien, Rodolfo Como bien estás anunciando En el programa de Figuras Bíblicas Donde solemos traer sombras Donde solemos traer simbolismos O simbologías bíblicas Tipificaciones Hoy precisamente abrimos un abanico A hablar de ciertos animales Que en la Biblia Tienen una enseñanza para cada uno de nosotros Cuando hablamos de que tienen una enseñanza No estamos hablando de que cuando la Biblia Nos hable de un cordero Como vamos a hablar hoy Siempre esté Hablándonos de otra cosa que no sea un cordero A lo que quiero expresar con esto Es que por ejemplo En el tiempo de la Pascua Literalmente Fue un cordero Lo que fue sacrificado Es decir Cada figura Ocupa Su posición Literal Dentro de la palabra de Dios Entonces Cuando vemos a un corderito Que era sacrificado Por el pecado del pueblo Literalmente Sacrificaban un cordero Como se hace hasta el día de hoy En diferentes naciones Podríamos decir Naciones Más bien En Europa Yo creo que no se hace tanto Pero bueno Sí En lugares Como es En la actual Israel O como Esos lugares Como Palestina Líbano O cualquiera de los países Musulmanes Incluso hasta el día de hoy Se viene haciendo este tipo de rito O de tradición Entonces Detrás de este cordero Hay una enseñanza Que Dios Nos estuvo hablando En el Antiguo Testamento Y que nos lleva siempre A manifestarnos Al Hijo de Dios Cuando hablamos de un cordero Rápidamente Todos vemos Un animal inocente Un animalito blanco Sin mancha Que es sacrificado Y a los cristianos Nos viene al corazón Siempre La imagen Del Hijo de Dios Sacrificado Por nuestros pecados Me gustaría citar Al profeta Isaías Donde en el capítulo 53 Hablándonos de Los sufrimientos De Cristo O los sufrimientos Del siervo Del Señor Dice en el versículo 7 Angustiado a él Y afligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Y como oveja Delante de sus trasquiladores Emudeció Y no abrió su boca Bueno Aquí Isaías Está utilizando La figura De un cordero Para hablarnos Acerca De Cristo Jesús Entonces Nosotros Vamos a hablar Un poquitín El cordero Pero no nos centramos Tanto en sí Lo que es el cordero Sino en qué se manifiesta O en qué se refleja La persona De Cristo Jesús El cordero Dentro de la palabra De Dios Y de la tradición judía Estaba clasificado Como dentro De los animales limpios Es decir Aquellos que tenían La pezuña Hendida Y en cuanto Al sacrificio Cuando vemos Estos animales En sacrificio Ya no solamente El cordero También podríamos hablar Del becerro O del macho cabrío O del buey En el contexto De ser sacrificados Siempre Nos están representando A Cristo Jesús Esto es algo Que me gustaría Que lo pudiésemos tener En mente O en nuestros corazones A la hora de leer La palabra de Dios Cuando vemos Un sacrificio Con respecto A estos animales Siempre Nos están revelando O nos están manifestando Aquello que tenía que venir En la persona De Cristo Jesús Entonces Hablamos de que Todo esto Es una tipología O es un tipo De Cristo Jesús Hablando de El sacrificio perfecto Aceptado por el Padre Entonces como introducción Me gustaría simplemente Añadir esto Pues sí Después de escuchar Esta buena exposición Quiero también Un poco que Tengamos una idea Son cosas que Que a mí personalmente También me ayudan Cuando hablamos De Cristo Jesús Como este cordero Que fue hasta la muerte Y muerte de Cruz Es bueno también Tener en mente De que él fue El sustituto En qué sentido El que Cargó Con nuestra culpa Con nuestro pecado Dicho de otra manera Nosotros Deberíamos estar Pagando Por esta Desobediencia Por haber dado La espalda a Dios Por nuestra vida Delictiva Etcétera Etcétera Siempre estaríamos hablando De todo aquello Que a Dios No le agrada No agrada Perdón Entonces el sustituto También es una buena idea De tenerla siempre en mente Para poder ver Al Hijo de Dios Como él estuvo ahí En nuestro lugar Ahora me gustaría Que nos fuéramos Al libro de los hebreos Al capítulo 9 Vamos a leer El versículo 6 Y aquí Nos vamos a quedar Con una expresión Esta expresión Es bíblica Como bien sabemos Pero también nos ayuda Para poder Ir en este rato En esta tarde Desarrollando Esta figura bíblica Hebreos 9.6 Nos está diciendo Y así Dispuestas estas cosas En la primera parte Del tabernáculo Entran los sacerdotes Continuamente Para cumplir Los oficios Del culto Versículo 7 Pero en la segunda parte Está hablando Del lugar santísimo Como bien sabemos Solo El sumo sacerdote Una vez al año No sin sangre Aquí es donde quiero Simplemente que También podamos Entender esta expresión No sin sangre La cual ofrece Por sí mismo Y por los pecados De ignorancia Del pueblo Bueno Estamos viendo El tabernáculo En estas dos partes Importante Ahora que nos está presentando Este versículo Lugar santo Lugar santísimo Lugar santo Está hablando De los sacerdotes Que tenían Como responsabilidad Por la gracia de Dios Por el don Por el don Que también ellos Habían recibido Y por como Dios Había guiado A esta tribu En su responsabilidad Hacer todos los oficios Todos los ministerios Todo lo que tenía que ver Con ritos Ahí en el templo Y ellos oficiaban En el lugar santo No lo sé Podemos recordar En el Nuevo Testamento Al padre de Juan Bautista Zacarías Todos les recordamos Y a él le tocó Por turno Los turnos vienen También por David Bueno habría que estar En otros asuntos Que ahora mismo No tenemos el tiempo Pero le tocó por turno A Zacarías también Como sacerdote Perdón Y ahí fue Cuando Dios le habló Y bueno Lo que sabemos Bueno Dios le habló Y él embudeció Así es Y estamos viéndonos Este lugar santo Y que continuamente Los sacerdotes Estaban llevando a cabo Sus tareas Su ministerio Lo que la ley En sí exigía Y estamos también Observando El lugar santísimo Y es donde El sumo sacerdote Una vez al año Ahí ya estamos viendo Este día de la expiación Y estamos viendo también El día Que era sacrificado Un cordero Literalmente Como antes Nos decía José Entonces Esta expresión No sin sangre Entonces Yo creo que aquí Hay que hacerle Bastante énfasis En el sentido De que cuando nosotros Hablamos De Cristo Jesús A nuestra mente Viene sangre preciosa Derramada Él tuvo que dar Su vida por nosotros Y cuando hablamos De la sangre de Cristo Hablamos de De una sangre preciosa Pura Sin mancha No sin sangre Que podríamos decir También Que esta sangre No es la que cubría Aquí nos está Diciendo En el libro De Hebreo En este capítulo 9 En estos dos versículos Nos está hablando Que el sumo sacerdote Ritualmente En el antiguo testamento Él dice Él dice que tenía Que ofrecer Este corderito Y esta sangre Tenía que ser Derramada Para su perdón Como hemos leído Y para el perdón Del pueblo Esto era Importante Lo que él tenía Que hacer Él Esa sangre De este corderito De este sustituto Como yo estoy Hablando En el nuevo pacto Ya estamos hablando Del hijo de Dios Como sustituto Estamos hablando Que esta sangre Cubría al sacerdote Y cubría también Todos los pecados Del pueblo Entonces Hay algo Creo que También muy interesante Que me gustaría Añadir aquí Para darle paso A Arajose Y recordando un poco A los diez leprosos Es muy curioso Porque la historia De los diez leprosos Aquellos nueve Una vez que fueron Sanados por Cristo Ellos lo tenían Claro Tenían que ir al sacerdote Para que le diera paso Tenían que observar Pues bien Ya estáis sanados No tenéis lepras Podéis volver a la ciudad Pero dice que Tan solo uno Se quedó postrado Y Ahí hay un tipo De De revelación Algo Este Leproso Que se queda postrado A los pies de Jesús Tuvo que sentir De De una revelación De De Dios Del mismo Cristo Del cielo Que le hizo Entender Que había Como un cambio De sacerdocio Bueno No como un cambio Sino un cambio De sacerdocio En que sentido Que la tribu De Leví Temporalmente Terminaba Y la tribu De Judá En este caso Estamos viendo A Cristo El león De la tribu De Judá Iba a ser La que Esta sangre Preciosa Este cordero Sin mancha Limpiara Todo Nuestro pecado No regenerara Y nosotros Hoy claro Por supuesto Viendo el libro De Hebreo Lo entendemos Todavía mejor Que Cristo Ya fue ofrecido Una vez De una vez Para siempre Entonces ahí Empieza a predominar La tribu De Judá Creo que este Leproso Entendía realmente Lo que Cristo Jesús iba a hacer Por cada uno De nosotros En este simbolismo Que estamos Viendo A Jesús Como este Cordero Pascual Aquel Que iba a entregar Su vida Para Perdón De los pecados La verdad Que este Leproso sanado Tuvo una Gran revelación Es decir Yo creo que Fue capaz de ver algo Que los demás No habían visto Cuando todos Simplemente fueron A lo que estaba Establecido Este hombre Llegó a comprender Yo creo que Dios le reveló Precisamente Esto que estamos Hablando Y le fue manifestado Jesucristo Como el sumo Santerdote Y este hombre Yo creo que Volvió en sí Y dijo ¿A qué mejor Sacerdote De verdad Puedo yo Presentarme Si no Al hijo De Dios Cuando estamos Hablando De esta función Del sumo Sacerdote Tiene que ver Mucho Con el cordero Porque Los sacerdotes Eran los encargados De ejecutar Ejercer El sacrificio Es decir Yo Si fuese Un ciudadano De la nación De Israel Habría Cuidado Bueno Posteriormente Incluso Habría comprado Un cordero Con los requisitos Bíblicos Con lo que Dios Establecía Y lo hubiese Presentado Al sacerdote El sacerdote Lo habría examinado Y lo hubiese Sacrificado En el altar De bronce O como bien Estaba hablando Antonio Me gusta mucho Este tiempo Hablando del día De la gran expiación Donde el cordero Era sacrificado Y entregado Por todo el pueblo Por el sacerdote Primero Y después También por el pueblo Hablando De Hebreos 9 Donde hemos parado Versículo 12 Sigue hablando De Jesucristo Dice Y no Por sangre De machos Cabríos Ni de becerros Sino Por su Propia sangre Entró una vez Para siempre En el lugar Santísimo Habiendo Tenido Eterna Redención Entonces Aquí está La palabra Redención Es una palabra Que ya la hemos Escuchado muchas veces Y sabemos También acerca Del significado Que tiene que ver Con nuestras vidas Que hemos sido comprados Al precio De la preciosa Sangre De Cristo Jesús Entonces Puesto que Cristo Jesús Ha sido sacrificado En el lugar De ese corderito Nosotros no tenemos Redención Momentánea No tenemos un perdón Una limpieza Pasajera Sino me gusta mucho Como está diciendo Habiendo obtenido Eterna Redención Si estamos hablando De este lugar Santísimo ¿Verdad? Los que estudian Un poco la palabra De Dios O a lo mejor Lo has escuchado Simplemente Ahí había un lugar Llamado el propiciatorio Donde era derramada La sangre De este cordero Inocente Ya lo estuvimos viendo También Cuando estuvimos hablando Acerca de la Pascua Estuvimos viendo Todo esto Pero Si vamos a Juan A su primera carta Capítulo 2 Versículo 2 Hablándonos de Cristo Jesús Nos dice Y él es la propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo el mundo Y cuando estamos hablando De la propiciación Estamos hablando De que La ira de Dios Fue aplacada Por la sangre De su propio Hijo O mejor dicho Cristo Jesús Satisfizó La ira de Dios O llegó Al corazón Del Señor ¿Verdad? Por medio De esa sangre Entonces ¿Por qué Comparamos muchas veces A Jesucristo En su sacrificio En su entrega En la cruz Con el de este cordero? Me gusta mucho Porque es un mensaje Que lo vemos En la palabra de Dios Simplemente mencionar Tres versículos En Hebreos Capítulo 7 La segunda parte Del versículo 26 Nos da las características De Jesús Nos habla de Jesucristo Y nos da Estas características De este cordero Que era ofrecido Nos habla de que Era santo Inocente Sin mancha Y apartado De los pecadores Es decir Los mismos requisitos Que necesitaba Tener ese corderito Eran los requisitos Que Cristo Jesús Cumplió Para ser Como dijo Juan Bautista El cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Hemos leído ¿Verdad? En Isaías 53 Versículo 7 Empezábamos Hablando de la obediencia Y de la mansedumbre De Cristo Jesús Como la de un cordero Y ahora simplemente Si leemos Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 19 Nos habla de que Fuimos redimidos O rescatados Con la sangre preciosa De Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Entonces por eso Cuando estamos viendo ¿Verdad? Todo este tipo de En este caso Hoy el corderito Y el sacrificio Que el producto lleva Solamente podemos ver A Cristo Jesús Y darnos cuenta De que Él lo hizo Una vez Para siempre Y Él Todo Lo hizo perfecto Pues sí Por supuesto Cuando Estaba recordando José a Juan De Bautista Ahí podemos ver Como Él Sabemos que Era el precursor El que preparó El camino Al Señor Y como Él Pudo señalar Como pudo Entender Saber Dirigirse a Él Hacer ver A los demás Que este Era el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Todo ello Sabemos que Las escrituras Del Antiguo Testamento Así lo señalaban También Entonces Juan De alguna manera En su ministerio En su trabajo En aquel Oficio Que él tenía Que llevar adelante Pudo distinguir Con claridad Al Cordero de Dios Y lo pudo Señalar Digo esto Porque en medio De sus contemporáneos De aquella sociedad También del mismo Pueblo judío Realmente Vemos que había Un tipo De ceguera Había un tipo De buscar Un poco La gloria Personal Bueno Ahí tendríamos Un abanico Grande De que estarían Buscando muchas Cosas Menos realmente Lo que Dios Había profetizado Y hablado En las escrituras Del Antiguo Testamento Pero Juan Estaba en ese corazón Estaba en esas labores En ese trabajo Y él rápidamente Pudo señalar Pudo anunciarlo Entonces Eso es interesante También poder verlo Como bien decía José Hebreos 7.26 Nos está diciendo Porque tal Sumo Sacerdote Nos convenía Entonces estamos hablando De que Hasta es una conveniencia Para nuestra salvación Es una necesidad Si no sería imposible Por yo expresarlo Para no confundir A nadie En este sentido Nos convenía Tal Sumo Sacerdote De tal manera Amó Dios al mundo Entonces ya vemos A la figura Del Hijo de Dios En Juan 3.16 Nos amó tanto Nos convenía Tal Sumo Sacerdote Santo Inocente Sin mancha Apartado De los pecadores Y hecho más sublime Que los cielos Versículo 27 Dice que no tiene Necesidad cada día Como aquellos Sumo Sacerdote De ofrecer Primero sacrificios Por sus propios pecados Y luego por los del pueblo Porque esto lo hizo Una vez para siempre Y está hablando ahora De su entrega Ofreciéndose A sí mismo Bueno Recordaba también yo Un poco A Felipe En el Nuevo Testamento Ahí tendríamos que ir Al libro de los hechos Al capítulo 8 Y a partir del versículo 26 Hasta el versículo 40 Ahí podemos ver también Como Felipe fue enviado Al desierto Y él tenía que cumplir Una función Como bien sabemos Por el texto Y la función Que tenía que cumplir Tenía que Dar a entender Aquel Hombre que venía De adorar a Dios Es muy curioso Porque el etíope Lo que nos dice Cuando tú lees El texto Que él volvía Venía de adorar a Dios Pero venía vacío Todos sabemos esto Yo creo que lo leemos Y lo notamos rápidamente Una persona Como puede estar Adorando a Dios Y puede quedar En la misma situación Quedó en la misma situación En la que fue Y ahí fue cuando El espíritu Llegó a Felipe Y le pudo dar A entender Y hablar De aquel pasaje Que este etíope Estaba leyendo El pasaje Que estaba leyendo Tenía que ver Con Isaías 53 Y lo que él Estaba leyendo Era esto Como oveja La muerte fue llevado Y como cordero Mudo delante Del que lo tranquila Dice así No abrió su boca En su humillación No se le hizo justicia Dice más Su generación Quien la contará Porque fue quitado De la tierra Su vida Entonces ahí vemos Como Felipe Le pudo hablar Del sustituto Felipe tenía Una experiencia Sabía que Le estaba presentando A este cordero Que derramó Su sangre Por cada uno De nosotros Estaba hablando De lo que De lo que él sentía De como era Dirigida su vida Del perdón Que había recibido Y le pudo exponer Le pudo hablar Le pudo hacer Entender realmente Este pasaje A quien se estaba Recibiendo Y así también Lo pudo entender El etíope Y como bien sabemos Se bautizó Tomó su compromiso Pero simplemente Lo que quiero decir Con todo esto Que a partir de ahí Dice que él volvió Entonces estos son pruebas Son evidencias Lo que estoy Queriendo dar A entender Que cuando nosotros Tenemos contacto Con la sangre Del cordero Nunca Podemos quedar igual La sangre del cordero Nos limpia De todo pecado Nos regenera Nos permite Entrar en una Comunión Con el Hijo Nos permite Vivir una vida De fe Nos permite Cumplir los propósitos De Dios Nos permite Caminar En esta vida Hacia un destino Hacia el dulce hogar El hogar De la gloria Esto tiene que ver Con esta sangre Preciosa Tiene que ver Con el cordero Inmolado Aquel Que dio su vida Por nosotros Totalmente Totalmente de acuerdo Es el mensaje De la palabra de Dios Y Y claro Yo estaba pensando Estaba escuchando Y digo Es verdad Nosotros Ayer y hoy Somos la evidencia De que Cristo Jesús Fue un sacrificio Aceptado por el Padre Es decir Nuestros pecados Fueron perdonados Nuestras almas Han sido limpiadas Es verdad El Señor Nos ha Reconcierto Nos ha reconciliado Con el Padre Todo este tipo De sacrificios Por así decirlo Verdad Fueron abarcados En uno solo De hecho Si tú lees El libro de Levítico Verdad Ahí empieza a hablar Nos habla Acerca de las ofrendas Por el pecado Y nos habla De que había ofrendas De paz De que había ofrendas De expiación Expiación tiene que ver Por definir De una forma rápida Con quitar la culpa Por medio de un sacrificio Es decir Nuestra culpa Fue quitada Con el sacrificio De Cristo Jesús En Cristo Jesús Nosotros hemos encontrado La paz Para con Dios Por eso Y podemos decir Que fue también Nuestro sacrificio De gracias Y nuestro sacrificio De paz Para con el Señor Me gustaría leer Efesios capítulo 2 Capítulo 2 Versículo 14 Nos está hablando De la reconciliación Por medio De la cruz Y dice Porque él es Nuestra paz Si bajamos El versículo 16 Dice Y mediante la cruz Reconciliar con Dios A ambos En un solo cuerpo En un solo cuerpo En la cruz De Cristo Jesús Verdad Fue cumplida Fue cumplido Ese sacrificio De paz Por nuestros pecados Si estuviésemos Leyendo las ordenanzas De todos estos sacrificios En Levítico capítulo 4 Al final del versículo 31 Me gusta Como finaliza ¿Verdad? Porque está hablando De que Aquel hombre Que hiciese todo esto Dice Y será perdonado Y en Cristo Jesús ¿Sabes qué hemos sido nosotros? Hemos sido perdonados En Cristo Jesús Hemos encontrado El perdón Para nuestras almas En Cristo Jesús Hemos encontrado Lo suficiente Para lavar Todas las manchas De nuestro pecado Entonces Que bueno ¿Verdad? Es que a día de hoy Ya no tenemos Esta necesidad De andar buscando O criando corderitos Con el fin De presentárselos al Señor Porque Cristo Jesús Ya lo hizo Una vez Para siempre Había una parte Que la comentaba Con Antonio Antes de entrar en antena Pero me gustaba Porque aún En estos pequeños detalles Nos reflejan O nos manifiestan La perfección En cuanto al sacrificio De Cristo Jesús Estuve viendo En Levítico capítulo 6 Versículo 11 Y nos habla De que si el cordero O el sacrificio Había sido aceptado Por el Señor En el altar de bronce Había una rejilla Donde todo era quemado Entonces todo caía En forma de ceniza Abajo en un recipiente Entonces Todas esas cenizas Todo lo que había quedado Del sacrificio La palabra de Dios Nos enseña Que era depositado En un lugar limpio Y utiliza precisamente Esta palabra Un lugar limpio Entonces ahora hablamos De Cristo Jesús Del sacrificio perfecto Ejecutado allí arriba En la cruz Expuesto al juicio De Dios Expuesto a la justicia Del Señor Encargando con la ira Del Señor Por los pecados De todos Y vemos que Cristo Jesús ¿Verdad? Lo podríamos leer No quiero oír Pero lo podríamos buscar En Juan capítulo 19 Versos 40 Y 41 ¿Verdad? Y nos enseña también Que Cristo Jesús Fue descolgado de la cruz Y llevado a un lugar limpio A un sepulcro Nuevo Donde nadie había utilizado Y esto En cierta manera ¿Verdad? Para los estudiosos Incluso para los judíos De aquel tiempo Que entraron En esa nueva etapa Que entraron En esa nueva Dispensación Podríamos decir Llegaron a decir Fíjate Cristo Jesús Fue el sacrificio Aceptado por el Señor Y aún Lo que quedó De su cuerpo ¿Verdad? Fue depositado En un lugar limpio Simbolizando Y representando A este sacrificio Perfecto Aceptado por el Señor Y poderoso Para perdonar Cualquier pecado Que el hombre Pudiese haber efectuado Pues sí Si me acompañáis Ya José estaba Mencionando esto Ahora mismo Y nos vamos a Hebreos Capítulo 12 Y tenemos aquí Unos versos Del verso 22 Al verso 25 Me gustaría leer Escuchándole a él Porque estamos Estamos viendo En estos versículos Hasta qué punto Hasta dónde Nos ha acercado Este es el verbo Que usa La escritura Hasta dónde Nos ha acercado La sangre De Cristo Y está diciendo Y está diciendo así Viendo a Jesús En estas expresiones Entonces estamos hablando De la presencia De Dios En medio de nuestra vida En nuestra vida En nuestra iglesia En nuestras casas En nuestra congregación Su sangre Nos ha acercado Nos ha permitido Poder sentir En esta manera La presencia de Dios Se está hablando También acerca De De la ciudad Del Dios vivo Jerusalén La celestial Y Y claro Nosotros Vivimos en esta salvación En el momento Que su sangre Nos ha limpiado Y nos ha perdonado Y Caminamos En esta salvación Y vamos Hacia El lugar Del hogar De la gloria Hacia esta nueva Jerusalén Podemos estar Transitando hoy Podemos estar Caminando por la fe Y podemos estar Dirigiéndonos Porque allí es donde Nos dirigimos A la Jerusalén celestial La sangre del Cordero Nos ha permitido Estar en esta condición Sigue diciendo Incluso Hasta la Compañía De muchos Millares de ángeles Yo hay algo Que lo leo Lo creo Lo entiendo Hasta donde lo puedo entender Pero sé que es una realidad Y esa realidad La entiendo La entiendo Sobre todo Cuando la Biblia Habla acerca de los ángeles Que cuando un pecador Se arrepiente Dice que hay fiesta En el cielo La entiendo también En otro aspecto Que hay Millares y millares De ángeles Como está diciendo Aquí el texto Que están Alabando Al que es tres veces Santo 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 Y todas estas expresiones Y muchas más Que podemos encontrar Ahí estamos Creyéndolo por la fe Y sabiendo Que esta atmósfera Espiritual En esta manera Tiene esta actividad Está hablando también Un poco acerca de Estamos en el 22 Acerca de La congregación De los primogénitos Que están Inscritos En los cielos También nos ha acercado A estar inscritos En los cielos Si hablamos de primogénitos Tenemos que hablar Siempre de Cristo Jesús Que fue el primogénito De entre los muertos Ya lo entendemos Pero nosotros También hoy Estamos Con Con este entender Y con este sentir Y con esta realidad Nos sigue diciendo También A Dios El juez de todo El juez Sobre todo Los jueces El que tiene La última palabra Bueno Ahí podríamos estar Entendiendo Lo que tiene que ver Con un juez Y sobre todo Si estamos viendo A Dios Pero no simplemente Lo estamos viendo Como el que tiene La última palabra Sino el que no Ha Asuelto De todo Pecado El que Ha permitido Por el sacrificio Porque el texto Tiene que ver Con eso Hasta que punto O hasta donde Nos ha acercado La sangre Del cordero A ser asuelto A quedar Libre Por la gracia De Dios Hubo un precio Precio de sangre Y ese precio El que nos ha hecho Hoy Estar Delante de Dios En paz Nuestros pecados Han sido limpiados Han sido Perdonados Y sigue O termina Mejor Diciendo A los espíritus De los justos Hechos Perfectos Entonces aquí Estamos hablando De hacia donde Nosotros Nos dirigimos De aquellos Que ya han muerto En el Señor Y que están Disfrutando De esa salvación Y Como no La sangre De Cordero Mucho Mejor Que la de Abel Y cuando Nosotros Nos acordamos De Abel Vemos una injusticia Tan tremenda Podemos decir Que injusticia Tan grande Pero bueno Abel Venía contaminado Por sus padres Su sangre No era pura No era inocente Entonces ahora En este sentido Cuando vemos Al Hijo de Dios Dando su vida Por nosotros Y estamos hablando De sangre real Y pura Sin mancha Entonces No hay comparación Esa sangre Esa sangre Esa que nos ha Lavado De todos Nuestros pecados Pues Simplemente Rodolfo Para concluir Antonio hablaba De aquel lugar Que no está preparado Y a donde vamos Y donde también Vamos a ver Que el Cordero Ocupa Un lugar Sublime Ocupa El trono Que es donde está sentado Y es a quien se dirige La adoración celestial Esto Nos enseña Apocalipsis Capítulo 4 Empieza a hablar De la adoración Ahí arriba En el cielo Y en el versículo 5 Entra en escena Por así decir El Cordero Y morado Dice así El versículo Versículo 6 De Apocalipsis 5 Y miré Y vi que en medio Del trono De los cuatro seres vivientes Y en medio De los ancianos Estaba en pie Un Cordero Muy morado Que tenía siete cuernos Y siete ojos Los cuales son los siete espíritus De Dios Enviados por toda la tierra Vamos al versículo 9 Dice Y cantaban un nuevo cántico Diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú Digno de tomar el poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La honra La gloria Y la alabanza Y a todo lo creado Que está en el cielo Y sobre la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y a todas las cosas Que en ellos hay Oí decir Al que está sentado En el trono Y al Cordero Sea la alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Los cuatro seres vivientes Decían amén Y los veinticuatro ancianos Se postraron Sobre sus rostros Y adoraron Al que vive Por los siglos De los siglos Hoy podemos decir Amén Esto es la adoración En el cielo Al Cordero Que fue molado Que vive Por los siglos De los siglos Muy bien Pues terminamos Con este amén ¿Verdad? Todos Los que hemos estado Escuchando Y bueno Si me gustaría Resaltar Recordamos En el último programa Que tuvimos De figuras bíblicas Alguien nos pedía Por salvación También se estuvo orando Hoy hay alguien Que nos está pidiendo Por una oración especial Yo lo voy a compartir Y vosotros ahora Como Dios os guíe Y también presentando Esta oración Delante del trono de Dios Podemos interceder ¿Verdad? Y presentar Al sumo sacerdote Como bien Hemos estado escuchando En esta tarde Que él es el que intercede Perpetuamente Por aquellos Que se acercan En obediencia a él Rafael Iglesias Montes Dice Muy buenas tardes Hermanos Dios os bendiga Os pido oración Os pido oración Para que el Señor Me dé luz En lo que él sabe Gracias Él da las gracias De antemano ¿Verdad? Y que el Señor Le dé luz ¿Verdad? Y que le guíe En lo que solamente Dios Y él saben Y bueno Me parece muy correcto ¿Verdad? En cuanto a su intimidad Pero también Presentándolo Delante De la congregación Para que podamos interceder También me gustaría Bueno Pues decir En cuanto a lo que Dios está haciendo A través de la radio ¿Verdad? No estamos Exaltando la radio Estamos exaltando Al Rey de Reyes Al único que es Hacedor de maravillas Y milagros Y el otro día Bueno Pues en este viaje Que tuvimos a México Hubo alguien ¿Verdad? Y hoy me lo recordaban Y yo me comprometí En decirlo Entonces voy a aprovechar Que nos venía diciendo Que él había ingresado Con un problema En cuanto a lo que Es el colectivo LGBT ¿Verdad? Él era homosexual Y él Nos expresaba Con un gozo tremendo De que Dios A través de su palabra Escuchando la radio La había liberado La había perdonado Y que él era Una nueva criatura ¿Verdad? Y quería que lo anunciásemos A través de la radio Que lo publicásemos Y que ver que él Sigue haciendo Maravillas ¿Verdad? Entonces No es en vano Nuestro trabajo en el Señor Por eso queremos No solamente predicar Lo que es el mensaje De salvación Y con este tema Tan importante ¿Verdad? Como hoy hemos escuchado Del Cordero De Dios Aquel que Como bien dice Sabiendo que hemos sido rescatados De nuestra vana manera de vivir La cual recibimos De nuestros padres Y dice Y no con cosas corruptibles Como el oro y la plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Ni contaminación Ya destinado Desde antes De la fundación del mundo Y ahora manifestado Por amor a nosotros Y por el cual Creemos En Dios ¿Verdad? Y como termina Y como termina este Y mediante El cual crees en Dios Quien le resucitó De los muertos Y le ha dado gloria Para que nuestra fe Y esperanza Sean Concretamente En Dios ¿Verdad? Y hemos sido rescatados Y gente está siendo liberada Antonio José Manuel Gente está siendo perdonada Por la sangre de Cristo De todos sus pecados Entonces yo creo Que es momento ¿Verdad? De poder Interceder De poder presentar Delante del sumo sacerdote Del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Pues estas oraciones Y que Dios traiga luz ¿Verdad? Y al mismo tiempo Pues en gratitud Y alabanza Aquel que sigue obrando Y sigue liberando A personas Como el caso de Ismael Que nos decía Muy contento ¿Verdad? Que lo pudiésemos decir Porque él había sido perdonado De sus pecados Y era una nueva criatura Así que sin más Yo os dejo así Como Dios os guíe Gracias por el mensaje Y adelante Pues sí señor Muchas gracias Tú eres el Dios De lo imposible Sí Dios En vano No hay nada Que Que hagamos en vano Sí Dios Todo aquello que En lo que queremos glorificarte Sí Dios Tiene Su fruto Sí Dios Tiene su repercusión Aún no entendiéndolo Sí Pero sabemos que es cierto Gracias Sabemos que tu sangre preciosa Limpia de todo pecado Gracias Te pedimos que Que tu sangre guarde Cuide Rebele Sí Aquel asunto del corazón De nuestro hermano Que nos pedía en oración Sí señor Tú conoces en profundidad Su corazón Tú conoces Su situación Su situación Aquello donde Él necesita claridad Sí Espíritu Santo Tráelo Por tu palabra Sí Rebélale Oh Dios Guárdale con tu sangre preciosa Así señor Que aquello que deba de recibir Que él necesite Y que venga de ti Sea lo que Realmente Traiga Ese Ese paso de fe Esa decisión O aquello Que tú bien conoces Cristo Muchas gracias Gracias por Por liberar Tantos corazones Sí Dios Gracias por manifestarte A tantas vidas Sí Dios Muchas gracias Eres nuestro Dios Eres nuestro Redentor Eres el que ha perdonado Nuestros pecados Gracias Gracias Bendice señor Sigue bendiciendo Esta plataforma Sigue Abriendo la boca De tus siervos De tus hijos De todos aquellos Que colaboren Que tu palabra corra Sí Dios Llegue a lo más profundo Del corazón Del alma Sí Padre Que más personas Puedan conocerte Ese es el deseo Profundo Sí Cristo Y por eso oramos Intercedemos Que corra tu palabra Sí Padre Para salvación Gracias 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 Que así lo estás haciendo Nos permites escuchar Lo que debemos de escuchar Hasta donde llega tu palabra Sí Porque no queremos gloriarnos Sí Dios De ninguna manera La gloria es tuya Cristo Recibe la Hay cosas que nos permites Escuchar Para que entendamos Y sepamos Como bien decía Rodolfo Que nuestro trabajo En el Señor No es en vano Amén Entonces nos comprometemos Señor A seguir Pregonando Hablando Intercediendo Llevando tu palabra Gracias Eres el Dios Eres el Dios De lo imposible Bendito eres Bendice Señor Bendice cada corazón En esa tarde Gracias Cristo En el precioso nombre De tu Hijo Jesucristo Te lo pedimos todo En el nombre de Cristo Amén 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 Qué bonito es estar en la presencia del Señor ¿Verdad? No te gusta No te gusta salir No quieres salir de ahí Y bueno Pero salimos Ya y terminamos El programa Figuras Bíblicas Con este tema de hoy Tan necesario ¿Verdad? El Cordero Y como bien Juan el Bautista Lo declaró He aquí El Cordero de Dios Que quita Actualmente ¿Verdad? El pecado Del mundo Así que si hoy Hay una necesidad en tu vida Y como bien hemos estado orando Intercediendo Y por las peticiones Que nos están haciendo Y bueno Pues viendo también Y escuchando Lo que Dios nos permite Escuchar de como Dios Sigue orando milagros Si has oído la voz de Dios No endurezcas Tu corazón Arrepiéntete Cree en el Evangelio Y cree que la sangre de Cristo Es poderosa Para limpiarnos De todo pecado Y no solamente De los nuestros Como bien empezaba José Sino los de todo el mundo Así que sin más Un fuerte abrazo Gracias a los dos Por haber estado con nosotros Un día más Antonio y José Un fuerte abrazo Un abrazo Recuerdos a todo el cuerpo de Cristo Allí en Alicante Y nos despedimos Del directo La programación continúa A las 24 horas del día En nuestra página web www.fmradioluz.com Una biblia para ti Ahí hay una pestañita Que pone en la página web Pinchas Te abre un formulario Lo rellenas Y nosotros rápidamente Te enviaremos un ejemplar De la palabra de Dios A tu casa Al domicilio Que tú nos detalles También tenemos Un teléfono gratuito 900 10 18 13 Repito 900 10 18 13 Nos haces la petición O lo que tengas en tu corazón Si quieres compartirnos Algo que Dios ha hecho En tu vida también Pues con libertad Es tu casa Es tu radio Y sin más Nos despedimos Desde aquí Recordando algo Muy importante Que lo mejor aún Está por venir Que Dios os bendiga Muchas gracias Él es la propiciación Él es la propiciación Perfecto cordero de Dios Único mediador Último sacrificio Él es quien me perdonó Su gracia Su gracia me levantó Por la fe estoy en pie Por la fe estoy en pie Hoy donde haré La bandera de victoria Que por su misericordia En la cruz me hizo ver Él es quien me perdonó Su gracia me levantó Por la fe estoy en pie 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 Hoy donde haré La bandera de victoria Que por su misericordia Me otorga Me otorga Me otorga Me otorga Me otorga